ponte ahora mismo en contacto con tu ángel de la guarda estas dos personas lo hicieron mis queridos hermanos que alegría hoy recibirles en este vídeo que dios los bendiga que dios los guarde que la gracia de dios se derrame en todas en toda su familia en sus vidas y que las compuertas de los cielos se abran y el señor derrame miles y miles de bendiciones sobre ustedes hoy he querido traerles este tema muy importante sobre el ángel de la guarda esa personita que tanto desconocemos y que alejamos y que tiramos en un rincón pero no sabemos todo lo que nos puede ayudar en mis consejerías siempre que atiendo personas la mayoría de personas les recomiendo el ángel de la guarda les enseñó una oración que ha traído muchas bendiciones y que a través de esa oración pues he recibido cantidad de testimonios donde me han dicho hermano recibí el milagro hermano pude ver la presencia del ángel de la guarda en esta dificultad en este problema y por eso hoy con todo el amorito del cariño quiero que te quedes hasta el final de este vídeo que sé que vamos a aprender mucho y que va a ser de bendición para ti y toda tu familia las historias que involucran al padre pío y santa gema que es de las dos personas que quiero hablarles hoy y sus comunicaciones con sus ángeles guardianes son profundamente conmovedoras estos relatos ilustran la intimidad la íntima conexión que estos santos mantenían con sus ángeles quienes desempeñaron un papel fundamental en sus vidas al proporcionar orientación protección y valiosas lecciones espirituales estas experiencias resaltan la importancia de confiar en nuestros ángeles guardianes y cultivar una comunicación cercana con ellos en nuestro camino espiritual hoy muchos dirán hermano lo que pasa es que esto fue en el tiempo del padre pío de santa gema no hoy quiero traerte este vídeo y hablarte de estos dos grandes santos porque lo mismo podemos vivir nosotros en muchas ocasiones se ha hablado del ángel de la guarda y él recibió miles de testimonio de estas personas que han creído en el ángel de la guarda que se han hecho amigos del ángel de la guarda y que se han visto como dios a través de ese angelito les ha abierto puertas poderosas las historias de estos santos que involucran que involucran su su relación con sus ángeles guardianes arrojan luz sobre un aspecto profundamente espiritual y místico de la fe cristiana ambos santos italianos compartieron la misma época histórica y fueron agraciados con dones sobrenaturales incluida la capacidad de comunicarse con el mundo angelical especialmente con sus ángeles guardianes los que saben la historia del padre pío acuérdense que el ángel de la guarda le traducía idiomas el ángel de la guarda le hacía unos milagros gigantes al padre pío él era muy amigo del ángel de la guarda santa gema de galgani conocida por ser una de las pocas santas que recibieron los estigmas de jesucristo destacó destacó por su don de discernimiento de los espíritus este don la capacitó para comprender los planes de dios para las personas y descubrir su llamado divino la historia de santa gema ilustra cómo la relación con nuestro ángel guardián puede revelar el plan divino en nuestras vidas la convivencia celestial que tuvo con su ángel guardián también nos muestra cómo estos seres celestiales pueden brindarnos guía y dirección en momentos cruciales ahí yo sé que en este momento tú tienes problemas tú tienes dificultades a mí me gusta mucho sobre todo recomendarle a estas mamás que sufren por sus hijos hermano mi hijo no llega llega tarde amanece en la calle mi hijo está en el alcoholismo está en la drogadicción está en tantas adicciones yo quiero que prestes atención a esto porque vamos a saber quién es el ángel de la guarda y lo vamos a poder tocar esa puertecita en ese momento de dificultad el episodio en el que el demonio intenta apoderarse de la autobiografía de santa gema en un poderoso testimonio de la batalla espiritual a la que todos estamos expuestos en este enfrentamiento los ángeles guardianes emergen como protectores y defensores forzando al demonio a entregar el escrito a los ángeles custodios de santa gema y a san gabriel de la dolorosa esto destaca como nuestros ángeles guardianes son aliados a la lucha contra el mal y pueden ser una fuente de protección en situación de tentación y adversidad muchos hoy utilizan mejor la brujería utilizan riegos utilizan amuletos y no sabemos mire el demonio quiso robarle el diario a santa gema y los ángeles de ella los ángeles custodios de ella lucharon con el diablo hasta quitárselo hasta quitárselo un día santa gema tuvo una discusión en el convento y rápido fue a confesarse y el ángel le dijo has quedado mal confesada has quedado mal confesada y ella le preguntó que por qué le digo porque fuiste a confesarte para tranquilizar tu conciencia pero no para agradar a dios y ella empezó a llorar ella empezó a llorar y después hizo una confesión verdadera hizo una confesión de corazón por amor a dios entonces el episodio en el que el demonio intenta apoderarse de la autobiografía allí salen los ángeles custodios a defender la santa gema galgani ella demostró una profunda relación con su ángel de la guarda quien la reprendió por no confesar sus pecados con humildad en la confesión oído a este cuántas veces nos comulga nos confesamos de rapidez nos confesamos por confesarnos y el ángel de la guarda la reprendió esta corrección la llevó a arrepentirse sinceramente ya comprometerse a vivir una vida sin dobleces manteniendo una comunicación cercana con su ángel se comunicaba con seres celestiales como la santísima virgen y con su confesor por medio de la carta de su ángel de la guarda de la guarda que le llevaba entonces mire esto es esta gran santo como se comunicaba con seres celestiales y le escribía a la santísima virgen maría y con su confesor por medio de cartas que el mismo ángel le llevaba a quien al confesor a la santísima bien maría ay dios yo estoy aquí hablando de estos temas y no siento como esa presencia esa alegría saber que tenemos un ángel que nos ayuda en todas nuestras necesidades hablemos también de la historia del padre pío de piedra china por su parte ofrece una perspectiva sobre cómo los ángeles guardianes pueden proporcionar ayuda práctica en situaciones cotidianas oído cotidiana esas personas que lloran esas personas que sufren esas personas que están pasando momentos difíciles en su trabajo en su empresa en su relación de pareja con sus hijos prestemos atención a esto durante un viaje en tren en medio de una dura fiebre san pío se encuentra con un mendigo y sacrifica el dinero destinado al billete para comprarle una sombrilla este gesto altruista lo deja sin dinero para el viaje pero en una secuencia de eventos asombrosos descubre que sus necesidades son satisfechas de manera divina lo que demuestra cómo los ángeles trabajan en segundo plano preparando el camino para nosotros incluso cuando no somos conscientes de su intervención mira todo su pasaje lo donó ya iba a tomar el tren ya iba a tomar el tren y todo lo que tenía compró un paraguas para dárselo a esta persona san pío también llamaba a su ángel mi ángel enfermero debido a como su ángel de la guarda acudía a ayudarlo en momentos de enfermedad y necesidad esto enfatiza que nuestros ángeles guardianes pueden cuidarnos tanto en el ámbito físico como en el emocional proporcionando apoyo en nuestra debilidad en nuestras debilidades y dificultades que pasa cuando él dona ese pasaje lo deja el tren el tren lo deja hasta el otro día poder podía tomar el tren y se fue a una cafetería y pidió un café y no tenía dinero y él allí en un rincón dijo pues me tocará hablar con el dueño del establecimiento para que no me cobre el tinto el café y llamó al dueño le dijo que no tenía para pagarle el café y le dice no ya vino un hombre y cance unos soldados vinieron y cancelaron y cancelaron su café ya está pago el padre pío no vio los soldados no vio a nadie pero este hombre le dijo que ya todo estaba pago allí el ángel oiga el ángel custodiando después se fue al día siguiente se montó en el tren y no tenía para pagar al lado de él había un hombre alto fornido fuerte y cuando estaban cobrando él dijo no tengo dinero para pagar y este hombre le dijo no yo ya pagué su pasaje yo ya pagué ya está pago tranquilo y cuando se bajó del tren se quedó en la única entrada y la única salida del tren no había otra se quedó esperando a este hombre para darle gracias y este hombre nunca se bajó del tren nunca lo encontró no salió desapareció allí el padre pío se dio cuenta que el ángel de la guarda siempre estaba a su lado mira así actúan los ángeles de la guarda alguien dice hay qué casualidad imagínese que me pagaron el pasaje hay qué casualidad me pasó esto no es casualidad siempre siempre tenemos un ángel de la guarda siempre tenemos un ángel de la guarda la experiencia de santa gema y san pío ilustran como la comunicación con los ángeles guardianes puede abrirnos a un mundo espiritual más profundo y nos permiten sentirnos más cerca de dios además demuestran que los ángeles guardianes son mensajeros divinos que nos conectan con el cielo lo que nos permite enviar mensajes y recibir respuestas de dios y el mundo celestial la lección fundamental que emerge de estas historias es que nuestros ángeles guardianes son amigos inquebrantables y están dispuestos a guiar proteger y consolarnos a lo largo de nuestra vida cultivar una relación cercana con nuestros ángeles puede ayudarnos a vivir en una mayor cercanía con dios espiren experimentando su amor y guía en todo momento y reconocer que nunca estamos solos en nuestro viaje espiritual santa gema y san pío ambos favorecidos con gracias místicas y experiencias sobrenaturales subrayan como la comunicación con los ángeles guardianes pueden abrirnos a un mundo espiritual más profundo además estos relatos destacan que los ángeles guardianes son mensajeros que nos conectan con el cielo permitiendo permitiéndonos enviar mensajes y recibir respuestas divinas esto es poderoso esto es poderoso mis hermanos desde hoy vamos a conectarnos con los ángeles póngale su ángel de la guarda su hijo dígale ángel de mi guarda habla con habla con el ángel de la guarda de mi hijo para que regrese a casa para que venga rápido ángel de mi guarda habla con el ángel de la guarda de mi jefe para que hoy no me maltrate para que hoy no me grite para que no me eche del trabajo para que me dé un mejor puesto todo utilicemos el ángel que dios nos ha dado y así veremos la gloria de dios para la enfermedad ángel de mi guarda trae medicina para mi enfermedad para mi cuerpo y vas a ver cómo te vas a recuperar entonces mis hermanos espero que este vídeo haya sido bendición para ti déjame un like déjame un comentario y si no te has suscrito a mi canal pues hazlo en este momento activa la campanita de notificaciones para que cada vez que se agraria amor monte un vídeo tú seas el primero en ser bendecido mis queridos hermanos que dios y maría santísima los acompañen siempre